Horóscopo de Tauro para hoy, 9 de junio. Ante ciertas situaciones inexplicables que hoy sucederán en el trabajo y que afectarán a Tauro de manera indirecta, será conveniente atajar el problema para enfocarse en lo que realmente afecta a Tauro para sus planes profesionales. En el terreno personal, habrá algunos acontecimientos que permitirán a los nacidos bajo este signo del zodíaco ampliar sus perspectivas de futuro. Es tiempo de tomar las riendas de su vida. La energía de los astros influirá en todo lo relacionado con el amor. Se potenciará el lado más pasional y fogoso de Tauro, por lo que será una época en la cual, desprenderá cierto magnetismo en el sexo opuesto, creando oportunidades para encontrar de nuevo la ilusión. Si Tauro tiene pareja, se avivará la pasión y los cambios en la relación. Será un momento en el que Tauro encontrará una nueva actividad deportiva que realizar, estará muy motivado esto ayudará a fortalecer su salud. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.